Bueno, agradeciendo al país de que haya valorado a jóvenes como DALE, no solamente en la municipalidad como estamos haciendo en el día de hoy, sino también a nivel nacional. Promover la juventud, incentivarla, es la mejor manera de asegurar el presente y el futuro. Ellos son funcionarios que tienen responsabilidades y con estos reconocimientos los hacen estar más presente en su comunidad. En el caso especial de DALE, que fue un premio social y político indiscutiblemente que nos llena de mucho orgullo a toda la municipalidad y a mí en especial que soy muy amigo de él. Que Dios le bendiga y que siga subiendo escalones en esta carrera política que recién inicia y que dará muchos frutos a la sociedad y a su comunidad. Agradecer a la Liga Municipal Dominicana, a la persona de Johnny Jones por este reconocimiento. A Johnny pedirle en nombre de nuestra ciudad, de nuestro pueblo Alto Mayor, contar ahora en esta nueva gestión que él va a asumir, pues que podemos contar con su respaldo, que pueda apoyarnos en la gestión que nosotros encabezamos en Alto Mayor con todo, podríamos decirle recurso logístico, humano, desde la Liga Municipal para así nosotros poder hacer una nueva gestión. Felicidades, bendiciones.